Acompáñame en el proceso de mi siguiente obra, comencé rellenando el fondo con rosado, morado y azul turquesa. Mi clienta me pidió un Jesús en la cruz, después de agregar sombras y luces en el cuerpo, continúo detallando el fondo con mucha textura, resalté con hoja de oro la parte de la cruz y después de firmar y detallar, este es el resultado final. Si te gusta por favor deja tu comentario y ayúdame compartiendo este video.